Hola, muy buenas. Vamos a comenzar este tutorial sobre Radit, un programa, un software libre para automatización de emisoras de radio. Este tutorial es parte del curso virtual de radialistas.net de cómo migrar una emisora de radio a software libre. En concreto, este es el programa, como digo, con el que vamos a colocar la música, con el que vamos a automatizar nuestra radio, nuestra emisora. Lo primero es aclarar que este programa aún está en versión beta, como podemos ver aquí, es la versión 1.03. Eso significa que, bueno, hay algunas partes que aún están en desarrollo y que podrían ser inestables o que no están plenamente funcionando, pero ya es un programa con el que se puede automatizar muy bien una emisora de radio. Vamos a conocerlo. Lo primero es descargar el programa. Radit 4 tiene versiones para Windows, pero como estamos trabajando con software libre, con una distribución GNU Linus, en nuestro caso es Ubuntu Studio, la 12.4, vamos a descargar la versión para Linus. Concretamente tenemos que descargar el archivo Radit Essential, lo vamos a guardar en el escritorio, y el archivo Radit Zip. Muy bien, una vez que tenemos descargados estos dos archivos, yo los bajé para tardar un poquito menos, no son tampoco muy pesados, botón derecho, extraer aquí, y se va a descomprimir ya que están en Zip, botón derecho, extraer aquí. Lo primero que vamos a hacer es instalar los archivos básicos de Radit. Es esta carpeta, Radit Essential, lo abren, y aquí hay un archivo que dice install.sh. Esto se puede hacer por consola, en el video, en los tutoriales que luego vamos a indicar dónde están, de la página de Radit está explicado por consola, vamos a hacerlo de otra manera, para que sepan dos formas de hacerlo. Botón derecho a este archivo, así no hay que tocar la consola para nada, propiedades, y le dicen permiso, permitir ejecutar el archivo como un programa. Cerramos y damos doble clic. Nos va a preguntar qué hace con el archivo, le decimos ejecutar en un terminal. Y automáticamente se abre. Aquí nos va a preguntar por la clave. Cada uno tendrá que colocar su clave. Yo parece que me he equivocado. Y empieza a instalar los paquetes necesarios. En el transcurso de la instalación, posiblemente nos pregunte, solamente haciendo sí, con la S, va a indicarlo en el terminal, automáticamente continúa la instalación y termina. Ya tenemos instalado Radit Essential, entonces nos olvidamos de esta carpeta, no la vamos a necesitar para nada más. Abrimos Radit Lucid y tenemos acá tres archivos ejecutables. Meteo, que vamos a ver ahora para qué es, Radit y Radit Cash. Radit Cash es para hacer transmisiones online. Para eso ya hay un video en el tutorial explicando para qué sirve Radit Cash. Ahora le damos doble clic a Radit y se nos abre el programa. Como ven es muy sencillo de instalar. Prácticamente con dos clics tenemos listo lo que es la instalación de Radit. Nada más abrir el programa, vemos que tenemos en la ventana, en la parte de la izquierda, el reproductor principal. Aquí es donde vamos a estar transmitiendo en general la música. Y luego tenemos en la parte derecha la ventana de eventos. Aquí es donde pondríamos la publicidad, las pautas publicitarias automatizadas. Entonces en el reproductor principal está sonando la música y a la hora que planificamos un evento, el evento puede ser música, puede ser la conexión con una radio online, etc. En el momento que tengamos ese evento se va automáticamente a disparar, va a parar la reproducción de la izquierda, de la ventana de reproducción principal, suena el evento y luego regresa y continúa la música. Ese es un poco el funcionamiento de cualquier automatizador de radio. En Radit también nos permite, arriba a la izquierda, tenemos el botón 1 para poner una ventana auxiliar o botón 2. De la misma manera los quitamos. ¿Para qué sirven estos reproductores? Si queremos, por ejemplo, hacer un programa en vivo, acá podríamos tener en la ventana de la izquierda del productor principal todas las canciones. Y en auxiliar 1, por ejemplo, podríamos tener la cortina, una entrevista, los recursos propios para un programa. Esta de aquí es para que nos salgan, la voy a quitar, ven como en la parte de abajo de la pantalla desaparece lo que llamamos la banda de cuñas. Esta banda de cuñas es para tener acceso a pisadores, a cortinas, a identificadores de la emisora, directamente aquí sin necesidad de tenerlos que ir a buscar. Vamos a ver también luego cómo funciona. Y si activamos el último cuadradito, nos va a salir aquí los indicadores y logs de emisión. Todo lo que esté sonando al aire, lo que vaya a sonar y lo que ya sonó, va a irse registrando en un archivo de logs de emisión. Vamos a quitar la ventana auxiliar que de momento no la vamos a utilizar. Sí, los eventos y la reproducción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar el programa y para eso vamos a ir a herramientas y en herramientas, preferencias, vamos a colocar qué tipo de tarjeta de audio es la que queremos que esté funcionando con nuestro sistema Radit. Yo le voy a decir que me tome por defecto, podría colocar, o la interna, en este caso que tengan varias tarjetas como es el caso. Podemos utilizar una y otra. Vamos a decirle que por defecto, que nos tome la que esté por defecto en el sistema. ¿Para qué sirve la superposición? Primero, tengo la opción solapar pistas A. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una lista musical para que no sea que termine la canción y termine, incluso puede haber uno o dos segundos de silencio, arranque la otra. La superposición me permite que se solapen, que se monte, que se suba la pista anterior en la siguiente, pero que se mezclen, ¿no? Entonces yo puedo ponerle que, por ejemplo, a los seis segundos, empiecen, del final, empiece ese solapamiento. Entonces cuando falten seis segundos para la pista, automáticamente va a empezar a sonar la otra, ¿no? También puedo descartar pistas menores de, no sé, por ejemplo, 60 segundos. Entonces si es una canción muy corta, entonces no quiero que me la solape. Puedo poner esa opción o no ponerla. Los fundidos es para hacer un fade out. Entonces puedo poner fundido al solapar. Le doy, por ejemplo, tres segundos. Entonces hará un fade e inicia la otra canción. Si esto no está activo, activará la superposición previa, que es la que hemos visto. Y el fundido de parar es para que cuando le damos stop no se pare bruscamente la canción. Entonces le doy stop y se para. No, le pongo fundido al parar, cinco segundos. Entonces cuando le doy stop me va a hacer un fade out, un fade de salida, y se para más suavemente. Y el detector de finales, si lo activo le puedo poner, por ejemplo, 60 dB, es porque a veces las canciones suenan muy bajitas. Entonces, cuando la canción ya esté bajita, bajita, a 60 dB va a pasar, va a solapar o a fundir con la otra, dependiendo de las opciones que tenga aquí arriba. Lo puedo activar o desactivar. También depende mucho de cómo tengamos nuestra biblioteca de sonidos. Y luego podemos configurar, o debemos, los pisadores. El pisador me dice que me va a bajar la locución, por ejemplo, a menos 30 dB y a una variación de 2 segundos. Entonces, esta transición va a servir para colocar los pisadores en nuestras canciones. Nosotros podemos grabar en seco, por ejemplo, la voz de la emisora y al inicio de una canción o al final le podemos introducir un pisador. Y siempre esa canción va a salir pisada con esta locución encima, con el nombre de la emisora, el nombre de la canción, lo que queramos poner. Le damos a salir y ya tenemos configurado en Reddit. Voy a una carpeta que tengo de música. Por ejemplo, esta, arrastro una canción y le doy play. Ya empezó a sonar. Como ven, la canción no paró bruscamente, sino hice un fe de salida, que es como lo tenemos programado. Si la canción bajó muy poquito, puedo ir a pisadores y regular un poco más lo que es la bajada de la canción. Voy a arrastrar algunas canciones más. Como ven, si le doy play se va a poner en rojo y en verde la siguiente, que es la que tendría que salir. Como ven, en rojo está la primera, la que está sonando, en verde la siguiente. También lo pueden ver a la derecha en la parte de los logs. Voy a darle stop. Podemos poner en verde cualquier canción mientras está sonando una, para que salte de una a otra. Entonces, aquí, en la parte de lo que es la reproducción principal, iríamos poniendo canciones, pero también podemos poner carpetas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo en esta carpeta de música. Esto es una carpeta de una categoría. La arrastro y voy arrastrando carpetas de categorías. Entonces, cuando yo le doy play sobre esa carpeta, ven que se puso en rojo la carpeta almendra. Aquí me tomará una canción de esta carpeta y me tomará luego otra canción de la otra carpeta. Y así sucesivamente. Es decir, no hace falta que hagamos una pauta canción por canción. Puedo tener mi música dividida por géneros, salsa, merengue, reggaetón, pop, rock, y voy arrastrando carpetas. Y el sistema me va a ir creando una lista y va a ir haciendo que no se repitan. De hecho, si ustedes entran en alguna de las carpetas que arrastraron, se creó un archivo que dice index data y un archivo que dice radic.txt. Esto lo que va haciendo es registrar las canciones que van saliendo para que cuando regrese a esa carpeta no me tome la canción que ya salió. Si ustedes cambian, añaden canciones, le cambian el nombre o algo así a esta carpeta, es bueno que borren estos dos archivos para que radic vuelva a regenerar ese index que hizo de todas las canciones. Si no, no hace falta. Bueno, de estas dos formas podemos pautar la música en radic. Si yo por ejemplo, supongamos que voy a hacer mi pauta, la pauta de un día, vamos a borrar estas, y la pauta de un día es una canción, supongamos que en vez de nombres de autores son nombres de estilos, una canción de salsa, una canción de... Y le quiero incluir por ejemplo, una locución horaria, añadir una locución de hora entre estas dos por ejemplo, las puedo ir cambiando. Esta parte no sube, bueno, podemos en vez de poner acá, vamos a añadir la locución de temperatura, entonces podemos ir añadiendo también locuciones de hora, temperatura, ahora vamos a ver como se puede cambiar esto. Entonces yo digo, bueno, esta lista va a ser la que siempre utilice por las mañanas. Bueno, voy a fichero, guardar como, y la voy a guardar como lista. Si, entonces en mi escritorio, en mi carpeta de radic voy a ponerle lunes. Y la salvo. Entonces, yo puedo llegar el lunes, tengo mi lista limpia, con este botón limpiamos toda la lista. Y le digo abrir. Busco lunes y me sale ya mi lista automáticamente armada. ¿Sí? Así voy pautando lo que es la música, lo que sería la programación regular. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero hacer un evento? Cuando quiero programar un evento. Esto lo hacemos desde esta ventana de aquí arriba. Esta ventana, aparte de lo que es la parte de planificación de eventos, tiene tres botones para dar la hora. O dar la temperatura. O la humedad. Bueno, ¿cómo cambio estos valores y por qué está tomando? ¿Se acuerdan que dentro de radic había un archivo ejecutable que se llama meteo? Si le dan dos veces, se abre este programa. ¿Sí? Y este programa me toma, a través de mi conexión o de donde esté, el lugar en el que quiero que se tome la temperatura y la hora. Si yo coloco quito, que es donde estoy ahora, le doy a actualizar. Me toma la temperatura y la humedad y el estado, ¿no? Entonces, ya sabe que estoy en Quito. Así, con cada una de la ciudad. Cierro. Y ya se me actualizaron, como ven, los datos, en este caso, de mi ciudad de Quito. Ustedes tendrían que poner la suya. Y así siempre va a estar actualizado el sistema que va tomando cada unos minutos la actualización de datos. Entonces, con meteo podemos colocar el lugar donde estamos. Alguien puede decir, bueno, pero yo no quiero esas locuciones. Porque no me gustan, porque no se adaptan al argentino. Si estoy en argentino, al mexicano y quiero grabarlas yo mismo. No hay ningún problema. Vamos a hth, abrimos y aquí están las tres carpetas. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Graban la hora, graban los minutos, por ejemplo, minuto 23. Y lo guardan como un archivo mp3, pero tienen que guardarlo, mucho ojo, con el mismo nombre. En este caso, el min23. Y cualquier hora, estas son las horas en punto. Entonces, lo que hacen es que sobreescriben ese archivo con sus propias locuciones. Lo mismo pueden hacer con la temperatura. Acá está la temperatura y la humedad. De esa manera, podrán tomar los archivos de audio y los sonidos directamente con las voces de sus locutores y de su región. Entonces, lo pueden cambiar de esa manera. Una vez que tenemos actualizado, vamos a los eventos. En los eventos, aquí tenemos este relojito que sirve para planificarlos. Bueno, esta es la pestaña, la ventana donde podemos agregar eventos. Lo primero que vamos a hacer, si le dan al más, ya van a ver que le pide que agregue. Una pestaña. Lo van a ver, más. Dice, debe añadir una solapa o pestaña. Vamos a decirle que esta es la programación del lunes. Podemos crear la del martes. Y así sucesivamente. Esto es muy bueno. Lo tiene Reddit. Y nos permite tener mucho más organizados nuestros eventos. En vez de por días, lo pueden organizar por pauta, por promociones, por programa, como ustedes quieran. Vamos al lunes. Y ahí ya sí le decimos que queremos hacer o añadir un evento. ¿Sí? Vamos a poner la parte central para que se vea bien. Bien, el evento nos va a permitir que a una determinada hora salga lo que nosotros le indiquemos. ¿No? Por ejemplo, una publicidad, un spot, lo que queramos. Entonces, ¿cómo vamos a organizarlo? Primero le tenemos que decir si queremos que sea una vez al día, a una hora determinada. O si queremos que lo reproduzca cada hora. Por ejemplo, hay emisoras que cada hora dan la hora que es. Entonces, podrían programarlo y que el programa lo haga solo. O otras horas, a las que ustedes quieren. Si ponen otras horas, les sale. Ven, aquí pueden decir, quiero que sea a las 10, a las 4, a la 1, todas, ninguna. ¿Sí? Nosotros vamos a hacerlo que sea una vez al día. El comportamiento significa que si yo lo pongo inmediato, automáticamente no va a esperar a que la canción termine, sino que lo suelta directamente. ¿Sí? Entonces, en este caso, queremos que sea inmediato. La espera máxima es que si yo lo pongo retardado, va a tardar 5 minutos, por ejemplo, en sonar el evento. Si la canción dura 10 minutos, por ejemplo, como le puse espera máxima 5, si pasan esos 5, ya no va a soltar el evento. ¿Sí? No es el tiempo que espera, sino el tiempo máximo, porque si no, ya no suelta el evento. Eso es porque le estamos dando prioridad a la música. Podríamos darle prioridad a la pauta utilizando inmediato, que es lo que vamos a hacer. Después, la fecha y la hora, cuando queremos que inicie nuestro evento, y si queremos que expire. Por ejemplo, hay cuñas que es un evento musical, de una actuación, y resulta que se celebra el 30 de agosto. Bueno, vamos a poner la expiración, porque si se equivocó el programador y lo puso una vez al día, durante todos los días, pues probablemente va a sonar un día cuando ya pasó. Para evitar eso, ponemos expiración, si queremos, en el evento. Después, la prioridad de momento no está activa. Probablemente, Víctor Algaba, que es el desarrollador de Reddit, está valorando si se pone como prioridad o no. Y los días, que queremos que suene. Podemos decir que todos, aquí estaría. Y, ahora bien, tenemos que elegir qué tipo de evento. Por ejemplo, podemos utilizar que sea un fichero. Hemos creado una tanda, una secuencia, ahora vamos a ver las diferentes formas. Podemos que sea una carpeta, una locución de la hora, de la temperatura, o la locución de la humedad, o algo muy práctico, una radio online. Supongamos que ustedes quieren pasar a las 12 del día el noticiero de una radio que lo transmite en línea. Bueno, ponen radio online, aquí pondrían la dirección, el nombre de la estación, el tiempo que quieren que dure la conexión. Por ejemplo, la noticiero dura 30 minutos, dura los 30 minutos. Y aquí insertarían una URL de una radio. La podrían probar, para que vean que todo está correcto. Y podrían pautar un evento que sea la conexión a una radio en Internet. Nosotros vamos primero a hacer un archivo. Vamos a borrar esto de acá. Voy a cancelar el evento primero, para poder crear la pauta. Vamos a colocar la locución de la hora y la locución de la temperatura. Aquí podríamos, por ejemplo, poner el inicio, una especie de identificador de la emisora. Luego podríamos colocar, se me ocurre un spot, una producción, lo que queramos. De momento, para hacerlo más corto, vamos a poner esto. Y lo vamos a guardar. ¿Cómo lo vamos a guardar? Lo podemos guardar de dos formas. Rotación de momento no está activo en Radit. Podemos guardarlo como secuencia o como tanta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? A ver, se acuerdan antes de que las canciones pueden ir pisadas. Pueden ir unas encima de otra. En este caso, si nosotros lo que queremos colocar es un evento musical, que van a sonar cinco canciones, por ejemplo, porque queremos hacer un bloque al mediodía de música suave, guardaríamos lo que vamos a pautar como evento, lo guardaríamos como secuencia, porque la secuencia sí permite que actúen lo que es la parte de solapamiento de pistas que configuramos al inicio desde herramientas. Pero si lo que vamos a hacer es pautar, por ejemplo, un spot o una cuña, vamos a utilizar la parte de tanda. ¿Por qué? Porque la parte de tanda precisamente no toma en cuenta lo que hayamos puesto en la parte de solapamiento de pistas. Entonces, va a sonar una pista, va a terminar completamente y va a arrancar la otra. Es lo que nos interesa cuando pasamos promociones y publicidades. Entonces, secuencias, si vamos a crear un evento musical, tandas, si lo que vamos a crear es una pauta comercial. Listas serían las listas musicales. De hecho, lo que va a hacer es que nos va a arrancar en la parte de la reproducción principal la lista. Y la rotación, como decimos, no está activa. Entonces, vamos a guardarlo como tanda. Se va a llamar prueba tanda. Y lo guardamos. Bueno, regresamos a eventos. Y le vamos a decir que creamos un evento una vez al día. Vamos a ponerle 53 acá para poder ponerlo en 00. A ver si nos da tiempo. Vamos a ponerle 7 segundos. Hoy le vamos a decir que todos los días. Y vamos a elegir el evento que se llama prueba tanda. Le damos a aceptar. Vamos a ponerle aquí inmediato. Aceptar. Como ven, aquí ya tenemos nuestro evento. Le damos a aceptar. Y aquí, como ven, on air. Entonces, vamos a arrastrar una canción. Desde música. Creo que se nos va a pasar el tiempo del evento. ¿Ven? Como ven, el programa lo que hizo fue que nos soltó, en este caso, como no teníamos música aquí, soltó lo que es la pauta que habíamos programado a esa hora. Y luego volvió o regresó, como lo teníamos aquí en normal, estaba haciendo un bucle de lo que teníamos en esta parte. Vamos entonces un momento al escritorio, a nuestra carpeta de música. Y en la carpeta de música vamos a poner cualquier canción para ver cómo actúa. Entonces, vamos a programar de nuevo el evento. Ahora sí, para ver, no con un ejemplo, sino ya cómo podría funcionar en vivo. Van a ver que va a sonar una canción. Va a ir al evento y va a regresar. Vamos a pautar de nuevo el evento. Son las 14 y 54 y 15. Lo vamos a poner a las y 54. Y acá le vamos a poner 30 y 5. Aceptamos, aceptamos. Acá está el evento. Vamos a darle a la música. Vamos a darle a la música. Vieron, es un evento muy cortito, pero lo que hicimos es que estaba sonando la canción kamikaze. En este caso, como le tenemos puesto al evento inmediato, lo que hizo fue que tumbó la canción. Como le tenemos un fade de salida de 5 segundos, vieron que la hora se montó sobre el final de la canción. Eso lo pueden hacer también en su radio para que no sea un corte brusco. Sonó nuestra pauta, que en este caso era la hora y la temperatura. Y el sistema luego regresó a la segunda canción que tenemos acá. Así pueden ir programando todos sus eventos para poder tener eso en la radio, la programación automatizada. Vamos a ver otro par de cosas. Si ustedes, por ejemplo, a esta canción le quieren poner un pisador, añadir pisadores, botón derecho. O también lo pueden hacer aquí arriba. Vamos a decirle que a esta canción. ¿Qué es lo que queremos que en esta canción suceda cuando le damos play? Por ejemplo, que suene un fichero, que puede ser un pisador, una carpeta o una locución de hora. Le vamos a poner la locución de hora en nuestro caso. Esto puede ser a la salida o puede ser a la entrada, donde queramos. Una vez que lo tenemos activado, le damos salir. Y cuando le demos a esta canción... Vieron, pisó directamente esta canción. Siempre que tengamos ese pisador activo va a suceder lo mismo. Como vieron, sonó al instante. Vamos a darle, por ejemplo, cuatro segundos desde el inicio. Y vamos a ponerle ahora la locución de la temperatura. Entonces, vamos a darle play a la canción. Se nos fue la otra. Y como vieron, pisó la canción. En este caso, ahora con la humedad a los tres segundos. Lo mismo podemos hacer a la salida. Y podemos utilizar cualquier fichero que creemos que pueden ser identificaciones de nuestra emisora. Por ejemplo, del programa, lo que queramos. Como ven, es un programa que tiene como muchas posibilidades para poder trabajar. Nos permite trabajar eventos, listas aleatorias, el cambio a la hora. Este es el funcionamiento básico de Radit. Este automatizador radial. Si quieren, pueden ver muchos más videos en la página de YouTube de la fundación Radit. Aquí pueden ir viendo archivos de configuración. Cómo instalar en diferentes versiones. Si hacen clic en videos, van a ver todos los que están subidos. Por ejemplo, cómo instalar en Kanaima, en Subuntu. Hay diferentes videos con los que pueden completar el aprendizaje de este automatizador radial. Como decíamos al inicio, está en beta. Pero funciona bastante bien. Es muy práctico. Y creemos que resuelve todas las necesidades que puede tener una emisora. Y sobre todo, con software libre. Así que les esperamos en los siguientes tutoriales de cómo migrar tu emisora a software libre.